Sandra, no vengas, eh. No vengas porque te voy a mandar la c*** de tu madre. Sos una p***a. Bueno, este audio, de él hablando con Sandra, que no me queda claro si era más casera que Mucama, ¿no? De una casa en San Isidro. Esperen, esperen, esperen. Es lo que arranca una saga que no sabemos dónde termina. Porque hizo una parada esta saga, muy rara. Primero, de que estaba en negro, según ella declara, hasta el 2015. Segundo, o sea, cuando él sabe que lo nombra ministro, la blanquea, más o menos. Después, el segundo capítulo es que ella, al mismo tiempo que trabajaba en esa casa, trabaja en el SOMU, el sindicato de Caballo Suárez. Así es. La pregunta es, ¿puede el ministro de Trabajo haber tenido tres años un personal servicio doméstico en negro? Segunda pregunta, ¿puede el ministro de Trabajo, teniendo en cuenta la política clarísima que tiene el gobierno contra un sector de sindicalismo corrupto y que está muy bien, tener a alguien que a su vez trabaja en el SOMU? Y te digo una cosa, vamos a suponer que este gobierno, o que el SOMU no hubiese sido el Caballo Suárez, lo que vos quieras, ¿puede un ministro de Trabajo tener en su lugar, en su casa, trabajando a una persona que tiene fincuencia dicta con sindicatos que él tiene que negociar luego? Él dice lo siguiente, el SOMU tiene un equipo de intervención que tiene gente que trabaja y que trabaja con él. ¿Dónde trabajaba con él este equipo? En la Quinta. En la Quinta, cuando iban a las reuniones, conocen a Sandra. Sandra es casera, te aclaro la pregunta tuya. Es casera. O sea, ama de llave es lo que comúnmente por eso es que se cuidaba la Quinta familiar. En esa relación de atención de Sandra para con esta gente, ellos entablan un vínculo. Necesitaban una delegada en San Fernando y se lo proponen. Ella agarra ese trabajo extra y empieza a ser delegada de San Fernando, que dice Triaca, por cierto, que lo hacía muy bien. Sí. Si puede o no puede, no lo sé. Yo, mi pregunta es, ¿pero puede un ministro tener a alguien que está en un candidato? ¿Y por qué se produce ese audio? ¿Por qué le dice eso a ella? Porque él estaba llegando a esa casa y necesita, de alguna manera, asistencia. Y no lo estaba esperando. Por eso el enojo de él. Está en relación de dependencia con el hermano. Carlos es el hermano que administra la casa familiar de los Triaca, que es esta quinta a la que hacemos referencia. Carlos es el que en realidad pone a esta mujer hace tres años en relación de dependencia. Ella lo que denuncia es que al principio estaba en negro. Ahora, otra vez. ¿Por qué hubo, por qué hubo, vamos a ser concretos, la echan porque denuncian que faltó algo? No, no sé. No, porque se viralizó este audio. No, no, bueno, no. El audio se viraliza porque la echan. Claro. Lo va a conocer ella. Claro, no. A ver, el audio aparece porque a ella la echan, supongo. Claro. Es al revés la saga, debe ser así. Y ella lo reclama es pago de todo lo que le deudan. El audio es, te pedí que me esperes en la puerta, estoy llegando, no estás, la verdad estoy acá con calor, con toda mi situación. Claro, él está en la silla de ruedas. Él está enojado, o sea. Él dice que fue una situación muy atresante, que tenía...